En este video tutorial les voy a contar cómo está diseñado el campus virtual del profesorado José Javi Brochero. Lo primero que tengo que decirles es que tenemos una página nueva y el campus está alojado en esa página. La página que ustedes tienen que buscar es brocherobelvil-medio-cba.infd.edu.ar Traten de no confundir con otra página que es la que utilizamos hasta el año pasado que es brocherobelvil.com.ar que también tiene el acceso a su propio campo virtual. Este año se ha modernizado la página, se ha actualizado y tenemos aquí está la opción nuestro campus virtual. Yo voy a ingresar con un usuario de estudiante que cree que no es una alumna real. Simplemente para mostrarles cómo está, qué es lo que ustedes pueden llegar a ver cuando ingresen. En el seminario de ingreso ustedes van a tener acceso solo a tres aulas. Luego esto se va a poblar en función de la cantidad de unidades curriculares que cursen. Cada una tiene una estructura similar. Tienen el aula del seminario de ingreso, un espacio de intercambio con informaciones varias para comunicarse, para socializar y la biblioteca. En el caso de la biblioteca todavía está en proceso de diseño. Lo más importante que pueden obtener es que pueden acceder a un catálogo de libros que hemos digitalizado. Estos no son todos los libros del profesorado, sino los últimos libros que ingresaron. Tuve una colección de 42 obras que ingresaron a la biblioteca especialmente diseñadas. Este espacio tiene tres pestañas y aquí pueden conocer si el libro está disponible. Acá pueden seguir el trámite de cómo solicitar un préstamo. Y también, no, perdón, todos los libros que hay es la primera opción. Aquí si ustedes hacen clic sobre cualquiera, por ejemplo, sobre esta peripecia de los derechos humanos, tiene una información completa. El índice de la obra con los temas que desarrolla. Y también una síntesis del contenido, que está incluido aquí. Aquí ustedes no pueden saber si está disponible. Tienen que ir a la opción 3, en donde les va a figurar una planilla Excel. Los libros aparecen, se aparecen más de una vez porque hay más de un ejemplar. Es decir, de Rebeca Nijovic, Formar en práctica reflexiva. Tenemos tres ejemplares. Si van al finalizar la lista, está vacío. Por lo tanto, este libro todavía no fue solicitado. En caso de que esté solicitado, va a aparecer el usuario, la fecha del préstamo y la correspondiente devolución. El tiempo, digamos, en que se va a devolver el documento. Esto está todavía en elaboración. Recién lo diseñamos el año pasado. La mayoría no sabe que está tildado si está prestado el libro. Yo esto lo hice como prueba. Por ejemplo, si aparece listado el segundo ejemplar de Villa, Alice Inés, le va a figurar el día en que lo se solicitó, quién lo solicitó. Y acá falta completar también la fecha en que lo va a devolver. Pero, como verán, todavía el catálogo está en proceso de préstamo. Aquí viene un tutorial donde detallo algunas cositas más sobre la cuestión de la biblioteca. Luego, en el aula del espacio del bar, o sea, de la comunidad, es como un espacio de encuentro. Van a ver siempre que tenemos la misma estructura. A la izquierda, un menú general. En estos botones serían algunas novedades que ustedes tienen. Por ejemplo, hay tres sitios nuevos que se han socializado acá en la sección sitios. Una novedad en el calendario y seis archivos se han subido. Vamos a ver qué archivos tenemos. Por ejemplo, podríamos llegar a ver en este bar. Archivos para compartir. Quienes están interesados en la beca por regresar, le hacen clic y acceden. Lo pueden abrir o descargar. Tiene todo el introductivo, lo principal, lo que deben saber sobre la beca. Y lo más interesante quizás es esto, que está en proceso de inscripción, 1 del 31 de marzo. Y que haciendo clic aquí, puedo directamente ir al sitio de inscripción. Luego, ¿qué otros documentos puedo llegar a encontrar? Información también sobre el bólito educativo. O el plan de la carrera. Que es muy importante cuando uno, sobre todo, tenga en cuenta este documento para cuando necesiten inscribirse. ¿Por qué? Porque viene en detalle cada unidad curricular que tienen que cursar. Si es de la formación general, de la práctica docente y la formación específica. Si es una asignatura, si es un taller. Luego también va a aparecer el horario, que lo estamos tratando de confirmar estos días. También va a figurar acá en el bar. Y otra información relevante es la... Que al finalizar el plan de la carrera, por ejemplo, tienen... Lo voy a ampliar un poquito. Las correlatividades. Que en el seminario de ingreso, el último día, voy a detallar un poquito cómo se entiende esto. Pero es importante que lo consideren. Bueno. Sitios. Sitios se refiere a direcciones web. En el caso de la beca Progresar, van a hacer clic y van a entrar al formulario online de inscripción de la beca. En el caso del boleto educativo, lo mismo, el formulario para postular el boleto. Y un tutorial, que es un video que tienen, que les explica... Cómo saco el boleto educativo. Cómo tramitar el boleto. Como verán, es un espacio donde... Más allá de que esta información podría socializarse por otras redes. Si yo pongo toda esta información en el WhatsApp, ¿qué problema tengo? Satura el WhatsApp de información. Y además, como el WhatsApp tiene una lógica temporal, cada evento nuevo reemplaza el anterior. Entonces, si yo lo cuelgo hoy y lo quiero ver de acá a un mes, tengo que buscarlo. A ver si está todavía el documento. A veces, inclusive, se puede llegar a borrar. En el caso de un aula, toda la información está de manera ordenada, transparente, clara y de acceso permanente. Bien. Pero vamos al aula del seminario, que es la que les debe estar interesando en función del cursado. Fíjense. El seminario tiene un menú presentación con datos e información general. Un cronograma de cursado. Muy útil. Y las clases. En el caso de las clases, van a ver que hay una barrita que les va indicando qué avance de la lectura tienen. Bien. Entonces, ya está publicada la clase 1 y 2. Y luego falta que se publique la 3 y la 4. De manera progresiva. Van a notar también que cada clase tiene enlace a sitios o eventos. Por evento se refiere, por ejemplo, a que estaba el encuentro sincrónico. Está considerado un evento. Los temas de debates o los foros o el sitio que, por ejemplo, un blog que el profe Chavi incluyó como espacio de consulta y de apertura al debate que se ve en la cuestión 1. En la cuestión 2, lo mismo. Siempre van a encontrar, tengan en cuenta que pueden encontrar o el texto para leer o además del texto tienen un PDF que lo pueden expandir de este modo o lo pueden descargar para poder leerlo en un momento, digamos, sin necesidad de internet. Luego el calendario van a ver que tienen distintos eventos señalados. En este caso, los encuentros sincrónicos están señalados. Por ejemplo, el próximo que es mañana, viernes 15, dice el día, la hora, el tema y el enlace directamente para ingresar. En el caso de los sitios son, como les dije, direcciones web. Que en mensajería pueden comunicarse internamente con cualquiera de sus docentes y también, por supuesto, de las colegas de cada uno de los cursos. Para hacerlo, escriben redactar para y le viene el listado de todos los separados alumnos, discriminados alumnos, directivos y docentes. Si yo quiero contactarme, por ejemplo, con un docente, hago clic, coloco aceptar y ya solo me va a colocar la dirección. No tengo que conocer una especie de correo como es en el correo electrónico la dirección de email. El asunto que es el tema con la cual comunico. Eso sí es igual a un correo. El mensaje, en donde puedo escribir texto, puedo destacar con negrita, itálica, subrayado, cambiar de color, ordenar. Bueno, todas las funciones que tiene, digamos, el editor y luego colocar a enviar. Eso no lo tenía nuestra plataforma anterior. Por lo tanto, esto es una de las grandes novedades que voy a tener. Los mensajes enviados, guardados, prolijamente. Los recibidos, que se van a convertir en conversaciones, si hay un ida y vuelta. Puedo tener una opción buscar, para buscar un contenido. Puedo ordenar por fechas, como ordenan los emails. También por no leídos, por los asuntos o temas, o por aquellos mensajes que tienen adjuntos. Si notaron, algo que también no se podía hacer en la plataforma anterior, es que cuando hacen clic aquí, pueden adjuntar un documento para enviar que no tenga más de 30 megabytes de peso. Bien, el resto de los foros, esto es importante porque tienen que garantizar, por ejemplo, la participación en el foro presentación. Ya hay varias que han participado del otro, que está muy interesante, que son de las experiencias de la modalidad combinada. Para participar de un foro, fíjense, botón verde, responder a un tema de debate, escribo. El formato del editor es el mismo. También puede arrastrar, tanto un archivo, como también una imagen. Y luego aceptar. En el campus anterior, no podía editar las intervenciones a los foros. En este caso, van a tener unos 30 minutos para poder hacerlo, modificarlo todas las veces que crean conveniente. Anuncios. Con mensajes. La búsqueda. Para buscar cualquier palabra, clave que quieran encontrar dentro de los distintos espacios o posibilidades que brinda el aula virtual. Y aquí, esto es muy importante, perfil y preferencias. En la parte superior derecha, voy a encontrar. Mis datos, mi nombre, que no confundan el nombre de usuario, que en este caso es Olga C, que es el abreviado con el nombre completo. Olga Cosetini, que tiene, le pusimos a esta estudiante de ficción que figura en el aula. Pueden cambiar la contraseña. Pueden escribir su correo. Fíjense si está bien, porque si está mal el correo, no van a recibir las alertas del campus. Pueden también detallar otros datos del perfil que quieren compartir con sus compañeros y docentes. Y por último, guardar. No se olviden nunca de guardar, que es el botón verde, que va a figurar una y otra vez en las distintas opciones. Si ustedes no indican grabar, los cambios no se van a... Por ejemplo, ahí me dice datos guardados correctamente. Ahí un mensaje. Bien, eso es todo. Pero, por supuesto, voy a habilitar también un foro de consultas. Aquí va a figurar desde hoy, 14, jueves 14, va a figurar un foro de consultas que también es de intercambio, pero de intercambio que tenga que ver con el cursado. Por ejemplo, cómo se acredita el seminario, qué pasa si falta un encuentro. Entonces, ese tipo de consultas que ustedes me la hacen de manera informal, por WhatsApp o cuando nos encontramos en el profesorado, como anoche, lo pueden hacer en ese foro si desean que esa información le sirva a otros compañeros. Si en cambio es de índole personal, por ejemplo, tiene un problema, un horario de trabajo, y es un tema que de cada uno, y no necesitan compartirlo con todos, utilizan mensajería interna. Y también el foro consultas va a servir para sacarse las dudas relativas al uso, por ejemplo. Quieren, saben cómo subir una imagen, pero no saben cómo grabar audios, y tienen una actividad que le implica grabar audios. Bueno, ¿cómo lo hacen? Ahí lo pueden preguntar en el foro, y de tal manera que yo le explique a una que hizo la consulta, pero todo el resto se aprovecha o se sirve de esa explicación.